Si quieres aprender a hacer animaciones profesionales con React, el día de hoy te mostraré cuál es la base detrás de este tipo de animaciones que has visto en sitios comerciales, animaciones de este estilo en el cual conforme vas deslizando los elementos aparecen, cambian su forma o se animan. Entonces es un patrón bastante recurrente, lo habrás visto en sitios como Apple o páginas tipo SAS y por ejemplo aquí quiero que notes esta luz y este texto que está contraído y cuando ingresan a mitad de la pantalla la luz se expande y el texto se eleva y este mismo efecto se repite una vez más acá. Y el secreto detrás de este efecto no es ni más ni menos que una API de la web llamada Intersection Observer. Ya en otro video yo he mostrado cómo puedes crear este efecto con JavaScript, lo hemos implementado en una aplicación muy sencilla, pero que hay en cuenta de que la gente no utiliza JavaScript sino que prefiere frameworks o bibliotecas como lo es React o Vue. Por ello es que el día de hoy vamos a hablar de cómo trasladar este comportamiento a una aplicación con React y no solo eso sino que además te mostraré cómo puedes tomar este comportamiento, encapsularlo en un hook personalizado de modo que puedas utilizar este patrón en cualquier proyecto que desees sin necesidad de estar empezando siempre desde cero y escribiendo código y código y código. Así que sin más vamos a comenzar. Aquí tenemos una aplicación hecha con VIT y así es como se ve. Es la aplicación que viene por defecto. La idea es mostrarles cómo trasladar esta lógica a React porque recuerden que React tiene un paradigma un tanto distinto en cuanto al enfoque de renderizado. Entonces, muy brevemente revisando el código, cómo funciona IntersectionObserver, muy sencillo. Creamos una instancia, en este caso la instancia se llama observador, le pasamos una función callback, dicha función callback queremos que se ejecute cada vez que el elemento entre o salga de pantalla. También podemos pasar algunas opciones al observador o bueno a la instancia de observer. Obviamente necesitamos identificar los elementos que queremos estar observando y observarlos a través del método de observe del observador. Entonces, esta es la lógica y la pregunta es ¿cómo lo replicamos en React? Muy sencillo. Lo primero es que necesitamos identificar el elemento. Pero antes de identificar el elemento tenemos que crearlo. Lo que haré aquí es crear dos divs. Uno lo llamaremos nuestro elemento y debiera verse así. Este es nuestro elemento. Obviamente queremos que no esté en pantalla. Por lo tanto, aquí vamos a agregar, vamos a llamarlo Buffer y a Buffer lo vamos a hacer tan alto como toda la pantalla. Entonces, ahora tenemos el Buffer y al final tenemos nuestro elemento que está fuera de vista. Ok, entonces tenemos nuestro elemento y queremos crear una referencia hacia él, por lo cual sabrán que en React necesitamos utilizar un ref. Lo llamaré elemento ref y esto será igual a la ejecución de este useRef. Lo que continúa es asignarle aquí el ref. Llamémoslo elemento ref. Y ojo, muy importante. ¿Qué ocurre si aquí yo lo veo en pantalla? Elemento ref. Si vengo a la consola, tengo muchos errores, pero bueno, si tengo a la consola y actualizamos, ojo, acabo de actualizar, voy a actualizar de nuevo, notarán que dice onDefine. Al principio es onDefine, ¿ok? Entonces, al momento de crear la referencia, está onDefine y no hay referencia, no hay elemento que referenciar porque dicho enlace no ocurre sino hasta después del primer renderizado. Hasta el momento en que se ejecuta esta parte del código es que se vincula. Por lo tanto, toda operación que queramos realizar deberá realizarse dentro de un useEffect porque recuerden que el useEffect se ejecuta después del renderizado. Como solo nos interesa que se ejecute una vez, agregamos una red de dependencia vacío y entonces es aquí dentro de este useEffect que vamos a implementar esta parte del código. La parte en la cual creamos la instancia y la parte en la cual observamos al elemento. Por lo tanto, aquí diremos algo como el elemento es igual a elemento ref, el valor actual y lo que continúa es crear un observer, en este caso una instancia de observer que aquí llamaremos observer y esto es igual a una nueva instancia de IntersectionObserver. Entonces, el funcionamiento es muy similar, muy muy similar, que vamos a hacer así. Recibimos el IntersectionObserver en su función o en su argumento de callback va a pasar como parámetro el array de todos los elementos que están siendo observados. Como nosotros sabemos que nada más tenemos un elemento observado lo que pudiéramos hacer es algo del estilo entries0, por ejemplo o si quisiéramos prever que vamos a observar más un elemento vamos a hacer entries.foreach y entonces con cada entry lo que podemos hacer, de momento vamos a loguearlo en pantalla. Es todo lo que haremos y esta es la parte de la configuración de la instancia. Lo que continúa, el último paso, como habíamos dicho anteriormente, es pedirle al observador que observe al elemento. Por lo tanto, ya que tenemos el observer, ya que lo configuramos con la función de callback lo que continúa es pedir observer, observa al elemento. Pero ojo, esto debiera ser solo si el elemento existe porque pudiera ser que no existiese y pudiéramos entonces encontrarnos un error. De tal manera que con estas cuantas líneas de código hemos replicado la funcionalidad que teníamos anteriormente en JavaScript. Por lo tanto, ahora, si yo regreso a la aplicación y regresamos a consola cuando el elemento entre en vista se van a llamar estos callbacks. Entonces, ya está. Esa es la parte básica. Pero nosotros queremos utilizar intersectional server para crear animaciones. Por lo tanto, lo que haremos es crear un estado que va a llevar seguimiento sobre el elemento si está o no en pantalla. Hemos creado este estado que se llama isIntersecting cuyo valor inicial es falso. Y la idea es que esta función, este callback, en lugar de lo guiar en pantalla, lo que haremos es cambiar el estado. Vamos a hacerlo así. En lugar de true diremos entry isIntersecting. Porque recuerden que al momento de llamar este callback, al momento de recibir los entries, cada entry tiene distintos propiedades. Una de estas propiedades es Intersecting, la cual lleva seguimiento de si el elemento está en pantalla o no con respecto al elemento raíz. Que el elemento raíz es la pantalla en sí. Entonces, de tal manera que aquí, cada vez que el elemento entre o salga, lo que haremos es modificar este estado para dar seguimiento a si está en vista o no está en vista. Y entonces, algo tan sencillo que podríamos hacer aquí es un clásico si está intersectando. Lo que podemos hacer es escribir dentro. Caso contrario, podemos escribir fuera. Y también lo que podríamos hacer es cambiar los estilos. Vamos a hacer como background color. Si está intersectando, vamos a ponerlo verde. Caso contrario, vamos a ponerlo rojo. Ok. Listo. Ahora sí regresamos por acá. Bueno, estos errores los podemos ignorar. Tenemos aquí el listado de elementos. Y tenemos aquí el elemento. No sé si alcanzan a leer porque la letra está muy pequeña, pero el texto ahora mismo dice fuera. Y el background color dice rojo. Pero, ¿qué pasa si yo deslizo? Conforme voy deslizando, el texto cambia adentro y el color cambia a verde. Entonces, esto es un ejercicio muy básico de cómo podemos implementar esta funcionalidad de animación. Pero, en un caso más realista, ¿qué pasa si no queremos que cambie? Tan pronto llega a la línea, tan pronto cruza un píxel. Para ese sentido, recordarán que al momento de crear la instancia de IntersectionObserver, podemos pasar un objeto de opciones. Y es lo que haríamos aquí. En esta instancia de IntersectionObserver, después del argumento de callback, pasamos un objeto de opciones. Y una de estas opciones es el threshold. El threshold indica qué porcentaje del elemento debe estar en vista para que se considere que está en vista. Aquí le estamos pidiendo que por lo menos tenga la mitad cruzado para que se ejecute este callback. Y ahora, si yo, por ejemplo, le agregase un poquito más de altura al elemento, vamos a agregarle 500 píxeles, lo que va a ocurrir es un comportamiento distinto. Notarán que el elemento dice afuera, tiene el color rojo, todavía no llega a la mitad, pero tan pronto llega a la mitad, se ejecuta el callback y cambia el estado y cambia y se anima. Y es así como podemos tener algo similar a este tema, a esta animación. Vamos a actualizar. Esto, por ejemplo, entra completo y se anima. Y, por ejemplo, aquí la luz, lo que estábamos diciendo es que llegue a la mitad, por ejemplo, de la pantalla y que se anime. Pueden jugar con el threshold o pueden jugar también con otras opciones, como lo es el root margin, cuánto margen queremos que haya ocurrido con respecto a la ventana. Esto para animaciones un tanto más complicadas. De momento lo dejaremos así. Y de momento esto funciona. Y esto se ve bien. Pero esto se complica cuando quisiéramos, por ejemplo, animar este texto de click on any icon. Si regresamos a la aplicación, si quisiéramos animar este texto, por ejemplo, tendríamos que hacer todo este proceso de nuevo. Tendríamos que crear un nuevo ref. Tendríamos que crear una instancia. Bueno, quizá pudiéramos ocupar la misma instancia. Tendríamos que crear un nuevo estado. Y si quisiéramos animar distintos elementos, nuestro código va a quedar hecho un desastre. Y es ahí donde entra la parte del custom hook. Recuerden que con React podemos encapsular cierto comportamiento, cierta lógica, de modo que sea reutilizable en distintos puntos de nuestra aplicación. ¿Y lo que haremos? Aquí en nuestra carpeta de source, crearé un archivo que se llame useIntersection y será con extensión jsx. Y aquí, simple y sencillamente, vamos a retirar todo el código referente al IntersectionObserver. Tanto el estado, como el ref, como el useEffect. Por lo tanto, esto lo vamos a cortar. Este código se va a romper porque no tenemos esta variable desintersecting y no tenemos esta variable de ref. No importa. Nos la vamos a llevar a este nuevo archivo. Y aquí haremos algo como... Vamos a hacer algo como esto. Vamos a crear un componente de React, pero no vamos a devolver un elemento con jsx. Vamos a copiar esta lógica. Tenemos nuestro estado. Tenemos nuestro ref. Tenemos nuestro useEffect. Y como la idea es que este elemento sea reutilizable, debemos tener un poquito más de cuidado. Por ejemplo, dentro de nuestro useEffect, ¿qué pasa si el elemento ya no está en vista? En ese sentido, tendríamos que dejar de observar algo que no existe. Por lo tanto, lo que haremos es agregar una opción de retorno donde, si el elemento existió para empezar, vamos a dejar de observarlo. Y aquí lo que haremos también es recibir unas opciones como argumento, que de momento va a ser un objeto vacío. Y en lugar de tener este threshold escrito de forma directa, pasamos este valor de opciones. De modo tal que la lógica se conserva, son las mismas líneas de código, el estado, el ref, el useEffect, todo continúa igual, pero como queremos utilizar estos elementos en distintas partes de nuestra app, lo que tenemos que hacer es añadirlos como valor de retorno de esta función useIntersection. Por lo tanto, vamos a minimizar el useEffect. Y aquí, simple y sencillamente, vamos a devolver tanto el ref como el estado. De modo tal que ahora yo puedo invocar este gancho, este hook en mi app, y reutilizar la lógica sin mayor problema. Pero antes, vamos a importar todos estos elementos. Y aquí vamos a importar el useIntersection. Y todo lo que tendríamos que hacer a partir de este momento con este custom hook, es algo tan sencillo como destructurar el ref, destructurar el estado. Podemos pasarle las opciones, dejémosle el threshold en punto 5, y vamos a hacerlo así. Le damos el mismo nombre, recuerden que al destructurar pueden cambiarle el nombre, pero yo le he dejado el mismo, elemento ref, isIntersecting, y ahora, con este custom hook, que está aislado, que está afuera, puedo regresar a mi aplicación, y debiera encontrar el mismo comportamiento. Tenemos el fuera, deslizo punto 5, y cambia. Y entonces, si yo quisiera animar este texto de click on any icon, puedo simple y sencillamente, volver a ejecutar este gancho. Vamos a ponerle dos, y dos aquí. Y aquí al texto, click on any icon, le pasamos el ref, whoops, que se llamaba elemento ref2, y lo que haremos es, el mismo comportamiento dentro o fuera. si yo me regreso, dice dentro, hagamos click para observarlo desde este listado de elementos, y aquí dice dentro, pero tan pronto salga de pantalla, notarán que va a parpadear, y el texto deberá cambiar a, fuera, aquí lo pueden ver, fuera, y deslizo, parpadear, dentro, fuera. Y pudiéramos garantizar que sí funciona, agregando un hide, pero bueno, se entiende el punto. Es así como, podemos trasladar, este comportamiento, este patrón de animación, de javascript, a algo como esto, a React, y así es como lo podemos encapsular en un hook, de modo tal que, este hook lo guardan en sus archivos, lo crean como, no lo sé, algún atajo de teclado, algún paquete, y luego simple y sencillamente, lo usan una y otra vez, a lo largo de sus aplicaciones. Obviamente esta es la base, de cómo crear una animación, aquí todo lo que hemos hecho es, cambiarle el color, pero créanme que esta es, la base, y este es el truco mejor guardado, de este tipo de sitios, para este tipo de animaciones, donde la luz expande, el texto se mueve, esto funciona, dando seguimiento, a cuando entra un elemento, en vista. Entonces, cuando terminamos el tutorial, del día de hoy, si les ha gustado, bueno, aquí ojo, ojo, se me estaba pasando, este use effect, debiera estar pendiente, de que cambien las opciones, por poco lo olvido, espero que nos hayan ido antes, de modo tal, que por ejemplo, si luego yo aquí decido, que cambian las opciones, a 75, el use effect, se vuelve a disparar, y el observer, se actualiza con, las nuevas opciones, pero bueno, fuera de ello, revisar que tengamos elemento, antes de observar, antes de eliminar, o limpiar, y ya está. Cuando terminamos, si les ha gustado el video, regalen un me gusta, suscríbanse, para ver más contenido como este, y nos vemos, en el próximo tutorial. hasta luego. Hasta luego.